Gracias, conozco tu corazón y todo tu ser Sé muy bien que me amas y yo te amo también Sé que has querido ser fiel, pero Satan me hizo caer Yo soy quien guarda tu alma, soy quien cura tu herida Yo soy quien guarda tu entrada, soy quien vela tu salida Jamás, si Satan quiere engañarte, ora Si el mal quiere abrazar, te clama Que yo te responderé Y te enseñaré Yo soy grande que tú no conoces Clama, clama, si clama Clama, clama, si Satan quiere engañarte, ora Si el mal quiere abrazarte, clama, que yo te responderé Y te enseñaré Cuando tus amigos te dejaron, fui tú con su amor Cuando tus padres te echaron, fui yo quien te recogí Y ahora no comprendo, por qué no conoces Y ahora no comprendo, por qué te aleja Clama, 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 clama Bendito Dios Aleluya Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Clama, 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 y te responderé Y te enseñaré Cosa grande, dificultosa, que tú no conoces Clama, si Satan quiere engañarte, ora, si el mal quiere abrazarte Clama, te clama, 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 clama Clama, clama, clama Clama, si Satan quiere engañarte, ora, clama, clama Si el mar quiere abrazarte, clava, responderé Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces Grande, clava, clava, sí, clava Cuando da gloria a Dios en esta noche, en esta canción